PES 2015, caras y ahora con la Universidad de Chile Vamos a entrar dos estrellitas para la Universidad de Chile Que no está la Liga Chilena, pero sí está la Copa Libertadores Copa Sudamericana 2014-2015 Así que pueden encontrar los equipos que participaron en esas copas dentro del juego Punto a favor de PES 2015 El tema de las camisetas de los arqueros están en el juego Cosa que en FIFA la mayoría no aparece Johnny Herrera Ustedes me dirán, ¿qué les parece las cariperas? Últimamente todo lo que estuvimos viendo en el fútbol argentino, bastante dejan que desear La mayoría de Rojas González Bastante mal, las genéricas No tiene mucho que ver Uy, ¿qué le hicieron a Rojas? No ¿Quién es Kiko? ¿Qué le hicieron a esos cachetitos? Ay, Rojas Martínez, ustedes dirán Vamos a dejar un poquito más a Martínez Fernández Lorenzetti Dolape, Mora Gutiérrez Marín Huerta Lichnovski Lo estuvimos viendo en la liga argentina, están bastante desactualizadas Algunas plantillas Magalais Jorquera Jorquera, no sé Sibeli, el argentino Xbanfiel Rubio No es Rubio Sibeli Así Rubio, Rubio como figura este acá Salvo que se haya tenido Bueno Carmona Cortés Farfán Castro Rubio Díaz Espinosa Cañete Cepeda Son todos hermanos esto Cañete Espinosa Cañete Y Cepeda Son iguales Son iguales Seals Cortés Echeverría Ubilla Uy, la frente que le hicieron a Ubilla te mataron Y bueno, y así pasó Universidad de Chile Vamos con el jugador más fuerte A ver, Universidad de Chile El jugador emblema En el juego Aquel que no vamos a sacar por ningún motivo 72 Lorenzetti Fernández 72 74 para González El delantero 72 para Rojas 72 para Herrera Gente, esto fue la Universidad de Chile Lo viste en Featbolters.com Si te gustó el video Dale like Compartí con tus amigos Y suscribite al canal Para muchas más novedades De todos los juegos de fútbol Que hay en el continente En el mundo Lo vas a ver acá Solamente en Featbolters.com Chau